Un nuevo concierto se va a presentar como parte de la programación mensual de la red de espacios culturales de la región de los ríos. En esta ocasión será la orquesta de cuerdas de cultura que está preparando un concierto para la ciudad de Valdivia. Es un octecto que dirige el maestro Mauricio Alarcón, que debutó el año pasado y ahora se integra al programa de mayo de esta red de espacios culturales en los ríos. La presentación será con entrada liberada y un repertorio que considera el estreno de un vals y diversas obras de música selecta. En su tercer año de funcionamiento como una de las nuevas formaciones artísticas de los ríos, esta orquesta de cuerdas de cultura vuelve a Valdivia. El grupo de cámara está integrado por músicos de la Sinfónica Infantil Juvenil de Máfil, que dirige el maestro Mauricio Alarcón, más invitados especiales. Y fue creado como una manera de abordar repertorios más complejos y de acceso a nuevas audiencias. El octeto debutó en junio de 2018 con un concierto en el Centro Cultural El Austral. Y ahora, con formación renovada, se va a presentar en el Club de la Unión de Valdivia este viernes 10 de mayo a las 19.30 horas. El concierto será con entrada liberada, como dijimos, y como parte del programa de la Red de Espacios Culturales de los Ríos, que cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para la circulación y fortalecimiento de un programa distinto cada mes. En escena estarán Carla Sotomayor, violín primero, María José Chattro, violín primero, Edison Lizama, violín segundo, Anaí Soto, violín segundo, Camila Carrasco, viola, Michael Meneses, cello, y Víctor Gómez, cello, más Mauricio Alarcón en violín y piano. Siempre es importante poder llegar a distintos lugares con lo que hacemos. Nos permite ponernos a prueba y demostrar que estamos haciendo un buen trabajo. En este caso, hay músicos con una trayectoria muy interesante que son parte de la orquesta desde pequeños y con quienes seguimos ampliando nuestras posibilidades artísticas, dijo Mauricio Alarcón. Para el concierto de Valdivia, Cuerdas de Cultura ofrecerá un repertorio con obras de compositores de música de películas, como por ejemplo, Jan Tirsen y Hans Zimmer, además de creaciones de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi. Asimismo, está considerada una versión propia de la canción Luchín de Víctor Jara, entre otros imperdibles. También destaca vals número uno en sol menor del propio Mauricio Alarcón. Es una pieza hecha en 2017 que rescata las claves más clásicas de este tipo de danzas, que también rescata guiños al trabajo compositivo del actor Anthony Hopkins. El concierto de mayo cuenta con respaldo de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia, la Casa de la Cultura de Máfil, y es parte de los cinco espectáculos anunciados por la Red para los Ríos.